Con la letra L Estos, ya, estos, ya, estos Carajo, me vas a foratar la vida Estos que son tramposos No, hombre Laura Luis Luiro Sainá que es Briseida Sainá que es Eso no existe, pela Eso no existe Luiro sí existe Luiro sí existe Porque mi amiga tiene un hermano Que se llama así Porque lo tiene en Facebook Y yo lo busqué Y se llama Luiro Eso Un lejos de vivo Que son 200 Me voy a colocar Mr. Trampita le dice Apellido ya Dejen la pelea Lambertine La Charme Landarovsky Landarovsky sí Este es un amigo mío ruso Que tengo en el Facebook Que se ha pedido a Landarovsky Lo quieren perder Ciudad Lima Florica Ledellín Ledellín Saben a que es Briseida Oye, que esa de faixa Este es Briseida ¿Ah? ¿Esta aina no existe? Sí, como que Lima es una ciudad Viste Para ver si Lima no es un departamento Y Lorica es un país Hombre, de esa es tan bruta Vaya estudiar ciencias naturales Para ver si aprendes algo De países y ciudades O nos colocamos cero O nos colocamos 200 Ustedes verán Bueno, nos sentamos todos ahí Por caja Ah, que sí saben Así me gusta Animal Langosta Lagarto Luis Albertico Perdiste Perdiste porque Luis Alberto Es un hombre de persona ¿Cómo que no era un animal? Sí, con los cachos estos pareces un toro Bueno Luis Alberto, contra la verdad no se pelea La verdad es que con esos cachos tú pareces un toro Tienes razón, mía Colócate 200 Fruto Limón Paso Limonada ¿Qué es esa porquería Briseida? Que limonada Eso no es una fruta ni más Yo me coloco 200 Y tú te colocas cero Limonada tiene un fruto Porque es un gajo de limón Se me va a poner 200 Por calumnias y agravios a la ley No jodas Te llegas a colocar 200 Y te clavo No jodas 2500 acá Oye, tronco viva Cule viva qué Color Bueno, en esta sí me colcharon Paso Paso también Laranjado Laranjado Briseida Tú por qué eres tan tramposa Mía, eso no existe Yo perdí la plata contigo en el colegio Oíste Bruta como ella sola Laranjado sí es un color Laranjado sí es un color Laranjado es un color Porque ella en la raya Aceptó ese color Y lo metió dentro del diccionario Joda, el colmo de la desfachatez 200 me va a poner Cosa Lata Yo también tengo lata Latica Ustedes tienen 100 Y yo tengo 200 Veo, te manda a cajar a Briseida Ah, va a salir con esas vainas Oye, jugado con usted sola Y esto es lo último, Briseida ¿Cómo va a salir tú con esas mariqueras? Es que latica Que no sé qué es lo mismo que lata De ese tan viva ¿Ah? Latica sí Porque latica es una lata más pequeña que lata Oye, me la volaste a mí Oye, no te clavo Porque esto es un simple juego ¿Viste? Dios mío, dame paciencia Y no me de vuelta Porque me da vuelta Y me la acabo a trompar Esta pelada A su porquería Por eso es que no me gustaba contigo Por tramposa Por tramposa, anima Por tramposa No superan mi inteligencia Y se ponen bravos A Dios que son Al menos No superan la No superan la